¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora que amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿Y quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le darás te quiero Perderás el rumbo sobre la cara Perderás su rumbo en tu mirada Se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino todas regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Bien Bueno, sugerimos tres o cuatro, ¿no? Ajá, lo medimos ahí el domingo, ¿no? Fíjate que me gusta mucho, Antonio, lo que haces Me gusta mucho la actitud Coincido con el maestro Beto Con lo que comentó con Gaby Entiendo que son dos temas Completamente distintos Si bien a mí se me No gustó el hecho de que Yo dijese que hay un comité que selecciona los temas Porque quiero que quede claro que En ningún momento, incluso Yo estoy haciendo hasta la transcripción Tal cual como lo dije en el programa Nunca ni me quité la responsabilidad De que yo soy parte del comité que selecciona los temas Pero hay temas que me gustan más que otros Evidentemente Y hay unos que ni siquiera me gustan Pero cuando hay un debate Pues se hace una mayoría de votos Y si pierde la votación Pues el tema va, ¿no? Me gusta muchísimo más tu tema Evidentemente si lo comparo Emanuel, tú no te puedes estar tranquilo, ¿ah? No, es que la profe ya no me había mandado Ah, bueno, hijo, ándale, pues Ya salte y cierra la puerta Ni te hablé Ándale, Emanuel Salte, por favor Y cierra la puerta, hijito Es que te la pasas Se levanta, se siente Se para, va, camina Va, avione El tema es mucho más lucidor para mí Que fanfarrón Pero la actitud que traes Pues este, se agradece Este, a mí me encanta Lo que hiciste el montaje Está muy padre Creo que sí habría que bajarle Nada más unos puntitos al tempo Porque está súper acelerado Pero como se va a hacer en vivo Yo lo que te pediría, maestro Charlie Es eso, que me vieses con un metrónomo ¿Cuánto está? Sí, cuánto va a hacer Y el domingo, por si yo no he llegado En el momento que pasen este tema En el ensayo Pues checar con el aguacatón Que le bajen No mucho Para que no pierdas ese jica Por el tema, ¿no? Pero que te dé chance Sin de respirar un poco más Pero No sé si quieran hacerle observaciones No Bien, pero no también Como lo estabas haciendo Va a sonar bien raro eso Pero Pero lo habías estado haciendo mejor Sí, sí, sí ¿No? Tú lo sabes Sí ¿No? Hubo ahí cositas resbalones Que no O sea, imagínate Si gustó Podemos hacer algo muy bueno Este Habría que checar Hay una parte de mi querida Jenny En la coreografía Que él marca Que a mí me gusta mucho Que es el Cuando entra el toro Es que Como va a hacer en vivo Se va a marcar que Esa parte Tú lo habías marcado Con una pista anterior El remate Que con esta no embona también Sí, lo que pasa es que Nosotros no habíamos ensayado con esta pista Sí Exacto Entonces yo lo que voy a ver Es si podemos hacer que este remate Lo lleve Porque sin ese remate No No tiene sentido Que lo marque así No porque Se ve raro Se ve raro Porque es con el Pram, pam, pam Pram, pam, pam Sí, sí, sí Sí, sí Porque está bailando así Si pierde sentido Si no tiene El golpe ahí Pero bueno En general Tú sabes en qué No estuvimos bien Sí Claro Claro Espero más Espero más Segura no me sorprende Que en ensayos anteriores Hayas hecho mejores cosas Espero más Sí Y ese vibrato tan lento Al principio y al final Me pareció de hace tres siglos Espérame ¿Qué te pedí? Horrible Que ataca lo directo Para todos Ataca en directo a la nota Y al final Podemos vibrar Antes no Porque si lo arrancas con él Y ahora quién Parece que se atoró la marcha Sí, sí, sí O sea es Y ahora quién Solo al final Solo al final No lo Lo puedes hacer perfecto Gracias chavos Gracias Cuídense Maestro Yo me lo volvido Al final de la pista